... Sed todos bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía. Hoy nos reunimos de manera especial los Jóvenes de las Hermandades y Cofradías de Valladolid para celebrar la Eucaristía de Envío al V Encuentro de Jóvenes de Hermandades y Cofradías de España que se celebrará del 27 al 29 del mes de octubre en Córdoba donde allí nos reuniremos más de mil jóvenes de diferentes puntos de la geografía española para compartir, aprender la forma de vivir nuestra Semana Grande de Pasión en cada comunidad. Sé la luz que mueve el mundo. Bajo este lema, los Jóvenes Cofrades nos trasladaremos hasta la ciudad andaluza para profundizar nuestra fe, profundizar nuestra religiosidad popular teniendo como guía nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre. Que sea la luz que nos alumbre en nuestro día a día para nosotros ser testigos y misioneros de la fe. Y a este grupo de jóvenes que va a representar a nuestra ciudad en Córdoba en esa convocatoria de Cofradías Jóvenes de España les alentamos, pedimos por ellos para que sean esa levadura el medio del ambiente en el que viven. Un ambiente difícil, pero que ellos como jóvenes pueden llegar a vivir su fe y a comunicar la de verdad a los demás. Seguidamente vamos a hacer la oración del envío. Envío de estos jóvenes al Encuentro Nacional de Jóvenes, Hermandades y Cofradías en Córdoba. Te bendecimos y te alabamos, oh Dios, porque enviaste a tu Hijo al mundo para librar a los hombres de la cautividad del pecado y llenarlos de los dones del Espíritu Santo. Él, después de haber vencido a la muerte antes de su vida a ti, Padre, envió a los apóstoles como dispensadores de su amor y su poder para que anunciaran al mundo entero el Evangelio de la vida. Te pedimos ahora, Señor, que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos jóvenes que te sirven con sincero corazón a quienes enviamos al Cuarto Encuentro de Jóvenes de Hermandades y Cofradías de España que se celebrará en Córdoba como mensajeros de salvación y de paz. Con el poder de tu brazo, guía, Señor, sus pasos. Fortalécelos con la fuerza de tu gracia para que el cansancio no los venza. Que respondiendo al Espíritu que nos inspiras promuevan una comunidad eclesial fuertemente anclada en la adhesión a Jesucristo, más viva, más dinámica y más comprometida, como luz y como sal, con el mundo el medio del cual viven. Que sus palabras sean un eco de las palabras de Cristo para que sus oyentes presten oído al Evangelio. Dígnate, Padre, infundir en sus corazones el Espíritu Santo para que hechos todo para todos atraigan a muchos hacia ti y te alamen sin cesar en la Santa Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén.